La cinta asfáltica es muy probable, entendemos que debería haber salido al revés en el derrape, pero no entonces yo interpreto que puede ser un problema de el conductor del remisero ¿Cuál es el estado de estas personas? El remisero fue llevado mal, digamos, grave y en el otro vehículo una señora que llevaba un bebé bueno, los tres fueron trasladados al hospital se pudo haber se pudo haber descompensado pudo haber tenido algún inconveniente de salud ¿Él se dirigía de sur a norte? De sur a norte, sí por eso hizo, él provoca un derrape sobre la calzada invadiendo el carril opuesto la señora que viene de kilómetro 8 hacia el centro se encontró con que el vehículo estaba cruzado delante de ella donde está el auto negro es el lugar donde se produjo el impacto no hubo otro movimiento Por causas que se tratan de establecer el conductor del remis derrapó sobre el asfalto e impactó a otro vehículo que era conducido por Adela Aguilar de 58 años quien iba acompañada por su nieto de tan solo 8 meses a raíz del impacto la mujer y el bebé fueron trasladados al hospital regional y fue en ese lugar donde por un paro cardiorrespiratorio falleció la conductora el conductor del remis solo sufrió heridas leves y el bebé algunos golpes que fueron atendidos en la guardia del hospital con la guardia del hospital común la irmán a la guardia del hospital sonido